¿Quién lo regresó? ¿Quién quiere regresar? ¡Que levante la mano! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Apán, vamos al tono! ¡Apán, vamos al tono! ¡Ya la libramos, raza! ¡Ya la libramos! ¡Lo que sigue ahora! ¡Estamos juntos los maestros también! ¡Vaya con el rocaciel! ¡Vaya con el rocaciel! ¡Vaya con el rocaciel! ¡Suscríbete al canal! Gracias.